Hola amigos, bienvenidos nuevamente a un video de este su canal. Mi nombre es Amber y me encuentro muy contenta de que puedan acompañarme una vez más en un nuevo video. El día de hoy traigo un video distinto, así rápidamente les voy a platicar, pero no voy a tejer nada el día de hoy. Es más bien como un comunicado donde les voy a explicar un poquito de los cambios que se vienen en el canal, cambios para bien. El tema principal del canal no va a cambiar, dado que es el nombre del mismo, tejidos, seguirá siendo el tema principal, sin embargo quiero meter otros temas que sí están relacionados con el tejido en telar, por ejemplo la costura, el bordado, con ese tipo de manualidades que me gustan mucho y quiero compartir con ustedes. Entonces espero que eso sea de su agrado y voy a meter esa variedad de videos de vez en cuando en el canal. De hecho el video que voy a grabar a continuación de este va a ser uno diferente. También quería comentarles que quiero aparecer más en cámara, quiero tener como una conexión más cercana con ustedes, así que pretendo aparecer al principio y al final de la mayoría de los videos, si no es que en todos, para pues explicarle un poquito más los materiales que vamos a utilizar en el video que estemos grabando, bueno que esté grabando. El resultado final, también quiero mostrarles las prendas para que vean qué fue el resultado, cómo se ven, etc. A partir de aquí también voy a trabajar con proyectos más grandes que van a necesitar mayor cantidad de tiempo de tejido y también de materiales porque quiero que los proyectos ya sean un poquito más elaborados. También seguiremos teniendo proyectos sencillos, obviamente, pero para mí esto es como una segunda temporada del canal, quiero que los cambios sean para bien y espero que les gusten. También trabajé un poquito con el fondo, me faltan algunos detalles, pero ya llevo la mayor parte. Mi mesa de trabajo es diferente, por lo que podré tener como más espacio para poder grabar y poder mostrar lo que voy tejiendo. Así que bueno amigos, esto así rápidamente, espero que los cambios que se vienen sean de su agrado, porque me voy a esforzar mucho para mejorar el canal. También quiero agradecerles el apoyo que le han dado, porque el canal ha crecido muchísimo. Yo nunca pensé que fuera a alcanzar como esos números y eso es lo que me pone muy contenta. Entonces creo que se merece que los cambios sean para bien, darles un contenido de mejor calidad. Otra cosa es que también voy a comprar más materiales para poder también ampliar el tema de los telares, para que vean los otros telares que existen, porque he estado trabajando con los telares que yo tenía, pero me parece que es importante como tener variedad en cuanto a temas, variedad en cuanto a material, etc. En algún lugar de la pantalla le dejo mi Instagram por si quieren tener contacto conmigo. Recuerden, yo soy Amber, los quiero muchísimo y de verdad espero que los cambios que vienen les gusten, porque me voy a esforzar muchísimo en ello. Yo soy Amber, los quiero muchísimo y gracias por ver este video. ¡Chau!